¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero absolutamente nada puede justificar que una persona termine así. Nuestro compañero Marco Uriarte ha llegado a cubrir esta noticia, ha asumido este caso como suyo, porque la tiene amarrada en la espalda y los brazos, maniatada, con la boca también. ¿Y qué se sabe a esta hora de la mañana del particular? Marco, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Mari. Muy buenos días. Julio, sí. La policía tiene detenido en los calabozos de lo que es el local de 15 de septiembre, en la calle La Cultura, cerca de la Plaza de Armas, a este sujeto de nombre Apolinario Pacheres, de 37 años, quien la noche del martes secuestró prácticamente a su esposa amarrándola, amordazándola, amarrándola de pies y manos para sustraer a su menor hija. La conviviente fue golpeada y reducida para luego someterlo a lo que es el amordazamiento de la boca, como también de amarrarla de los pies y manos. Este sujeto fue capturado a la altura del distrito cajamarquino de Chilete, muy cerca ya a la Panamericana Norte. Él tenía intenciones de viajar hacia la ciudad de Chiclayo. Sin embargo, en la denuncia de los vecinos, quienes son los que rescatan a la dama, ha permitido la rápida intervención de la policía. Están en proceso de investigación, la bebé de dos meses ya está con su madre, ella muy desesperada para ubicar a su menor hija. Lamentablemente, esta pareja joven ha sido protagonista de este lamentable hecho. Así es. Imagínate un momento en que una bebé de dos meses está en plena lactancia, que necesita a su madre, por supuesto. Qué lamentable. Y dime, ¿habían habido denuncias previas a un tema, no sé, de agresión o lo que fuese? Porque este comportamiento es absolutamente atípico. Claro, anormal. Así es. Al parecer, una fuerte discusión por motivos económicos. Habría logrado que este señor haya cometido este hecho, indudablemente sucediendo a su menor hija. Tengo entendido que esta es una pareja joven que lleva aproximadamente tres años de convivencia. Y bueno, las investigaciones están en pleno proceso. Él ha pasado la noche en los calabozos de la policía, de la de PINCRE de Cajamarca, del Departamento de Investigación Criminal del Frente Policial de Cajamarca. Y determinarán, pues, qué es lo que sucedió. Y también, cuál será la reacción de la Fiscalía ante este hecho lamentable, que si no es por los vecinos, la niña era ya trasladada a otro lugar y la mujer hubiese seguido sometida, amarrada y amordazada. Esto podría ser una tragedia. Ha podido ser una tragedia. Miren cómo la encontraron a la señora. Muchísimas gracias, Marco Uriarte, por el...